Va a haber un otorgamiento de 30 licencias y de una orden de mérito de 153 somos 5 mujeres las que estamos en la orden de mérito. ¿Qué pasa? Quedamos muy alejadas de los primeros puestos ya que se hace por antigüedad. Pero nosotros tenemos una antigüedad de más de 9 años y medio, no es que recién ingresamos. En la vecina ciudad de Rosario se otorgó, mediante una ordenanza, el 30% de las licencias a mujeres. Es municipal eso, entonces en la municipalidad de acá, de la capital de Santa Fe, no está todavía legislada esa ordenanza. Bueno, para nosotros las mujeres sería muy importante que nos otorguen licencias, ya que somos jefas de familia y andamos muchas horas arriba de los taxis porque solo cobramos a un porcentaje. Agradecido a nuestros jefes que nos tienen. Y por ahí se nos ve como que estamos en contra de nuestros compañeros varones. Pero no es así, solo queremos que se nos haga, digamos, un lugar para nosotros en este mundo que es más masculinizado. Hay un proyecto en el Consejo Municipal relacionado a este tema, ¿no? El proyecto lo lleva a cabo la concejal Jorgelina Mudalet, que muy amablemente nos recibió, pero necesitamos la aprobación de todo el consejo. Entonces nosotros pedimos y solicitamos a los concejales y sobre todo a las concejalas que nos apoyen en este proyecto. ¿Este 30% que ustedes están pidiendo, sobraría la cantidad de chapas? Sí, no llega ni al 5%, porque de 153 aspirantes somos 5 únicamente, con orden de mérito. ¿Consideran que esta iniciativa incentivaría que más mujeres se sumen al trabajo de taxistas o remiseros? Sí, sí, por supuesto, sí. Por eso queremos como la ordenanza que está en Rosario, que es desde el año 2019, creo, que también se establezca acá, que estamos en la ciudad de Santa Fe.